Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un rico pollo al horno, a la con flays. No se crean, se llama pollo con cereal. Voy a engrasar esta charola con mantequilla para empezar. Ok, vamos a ocupar un pollo entero, pimienta en polvo y ajo en polvo. Ya tengo el pollo entero aquí, lo voy a partir en los ocho pedazos que son, pero quizás las pechugas las parta por mitad también para que se hagan diez piezas. Ok, el pollo también me gusta picarlo, como hacerle orificios para que penetre el sabor. Lo puedo hacer con el cuchillo o con un tenedor. Y así todo el pollo. En esta ocasión se le va a dejar la piel para que se le pegue el cereal. Ok, ya que está el pollo partido, lo voy a marinar con sal de ajo y pimienta molida. Ahí se ven las cortadas que le hice con el cuchillo. Y tiene que verse algo así. En una bolsa, puede ser una bolsa de estas donde viene la verdadera en el cúster o puede ser en una bolsa C-ploc. Se va a poner un poco de pimienta, un poco de sal de ajo y se va a agregar el cereal. Puede ser el del gallito o una marca genérica que no tenga nada de azúcar ni colorante. Esta es la marca de gallito. Y lo voy a poner dentro de la bolsa. Lo vamos a moler. Puede usar cualquier cosa, como la piedra del molcajete o un vaso. Yo voy a usar mi rodillo. Cabe mencionar que se pone de poco cereal a la vez, como para unas 3, 4 piezas, porque cuando ya, si se pone todo el cereal junto para todo el pollo, se empieza a humedecer y ya no se pega bien en el pollo. Yo le puse media cucharada de sal de ajo y un cuarto de cucharada de pimienta molida. Se va a golpear el cereal para triturarlo. No muy, muy triturado, pero pues en piezas más pequeñas de lo que ya estaba. Aquí, por ejemplo, en esta parte le falta un poco. No va a quedar duper molido, pero más o menos. Ahí le falta un poco. Y por lo demás ya queda. Ahora vamos a meter el pollo y darle una revolcadita por ahí. Por el cereal. Tratar de poner cereal en todo. En toda la pieza de pollo. Ya se sienta que está cubierto lo suficiente el pollo. Lo vamos a pasar a la charola. Y así se van acomodando todas las piezas. Ya está nuestro pollo listo en la charola. Lo voy a meter al horno así descubierto. Por una hora. A 350 grados Fahrenheit. Cuando pase media hora, porque lo puse por una hora, le voy a dar vuelta al pollo y revisar cómo va la cocción. En lo que está el pollo, voy a hacer verdura al vapor, pero me gusta ponerle un poco de mantequilla y sal de ajo. Y pueden ponerle cualquier combinación de verdura según su elección. Yo hoy voy a ponerle coliflor, ejotes, zanahorias y espinacas. Pues receta que encontré unos espárragos y unas espinacas que tenía ahí. Como me gusta la comida folclórica y colorida. Le agregué de todo un poco y eso ya casi está. Ya quedó nuestro pollo. A mí me gusta, bien cocinado, así que así quedó. Le di una vuelta, por eso se ve que le falta cereal en unas de las partecitas. Ya se los muestro con el plato servido. Así quedó en el plato. Lo acompañé con verdura, puré de papa y jalapeños.